Hola chicos y chicas que te estáis viendo un nuevo vídeo para mi canal de youtube en esta ocasión vamos a comentar los distintos cambios que hemos puesto al canal por 200 suscriptores vale estoy muy contento por haber llegado a 200 suscriptores es complicado llegar a esa cifra teniendo en cuenta que el contenido que subo es wizard 101 aunque bueno tengo que deciros que gran parte de sus suscriptores pues vienen de otra época del canal de cuando yo subía call of duty esos vídeos actualmente pues están puestos en privado y tal y no se pueden ver pero bueno deciros que algunos de esos suscriptores pues vienen de la época que yo subía call of duty pero la mayoría pues son de wizard 101 y se ven reflejados en las visitas de los vídeos vale vamos a comentar los nuevos cambios que le hemos puesto al canal simplemente son cambios visuales y de organización vale hemos reestructurado un poquito el contenido y bueno pues todo esto con la finalidad de bueno pues que la gente que conozca el canal pues vea que es está un canal pues un poquito más currado no es cierto que todavía faltan por hacer bastantes cositas no pero bueno muy contento por haber llegado a los 200 suscriptores próximamente pues seguramente haga un sorteo de sets o de coronas en wizard 101 así que bueno pues yo creo que no está nada mal y nada seguiremos subiendo contenido muy contento de verdad por haber llegado a los 200 suscriptores y pues quería agradecerlos en este vídeo además de enseñaros los nuevos cambios visuales que le hemos dado al canal vale como veis ahora actualmente cuando estamos al canal tenemos aquí un banner vale el banner lo he hecho pues esta tarde sé que no está en la mejor calidad posible pero bueno creo que para empezar además pega bastante bien con la foto perfil y pega también bastante bien con lo que viene siendo a ser la intro que ya subido el vídeo anteriormente y también pues bueno deciros que hemos cambiado un poquito lo que viene siendo ser la estructura del canal vale lo hemos reestructurado un poquito ya somos 212 suscriptores ayer por ejemplo éramos 206 por lo cual el crecimiento se está haciendo ver bastante poco a poco vamos creciendo en cuanto número de suscriptores y bueno pues me encantaría llegar a 300 o 400 antes de que acabe el año que sé que es complicado pero bueno a este ritmo de 4 o 5 suscriptores al día pues creo que podemos llegar de sobra entonces como veis ahora tenemos el contenido organizado en listas de reproducción vale como veis bueno estos privados que son los vídeos que me gustan pero esto es lo que sí podéis ver vosotros y como veis pues bueno tenemos las tier list de wizard 101 también tenemos los tips y consejos después tenemos los pvp analizados tenemos la información y las noticias sobre el juego actualizaciones y más cositas en las misiones de pp caja tesoro aunque también meto otras misiones que no son de pp caja tesoro pero bueno pues también dan puntos de entrenamiento y aquí tenemos las emisiones pasadas vale sé que no he hecho muchos directos pero bueno poco a poco o sea lo dicho este canal está empezando estamos empezando poco a poco no quiero subir mil vídeos sin ningún tipo de sentido no quiero hacer directos sin ningún tipo de sentido quiero que esté todo planeado y todo bien estructurado porque quiero empezar bien desde el principio e ir sentando las bases que sean positivas para el canal vale así que bueno como veis lo hemos organizado todo un poquito hemos hecho un banner hemos hecho una intro vamos a ver la intro aquí y nada a partir de ahora cada vez que sumamos un vídeo vais a tener esta intro antes voy a intentar a partir de ahora también editar un poquito más los vídeos y deciros que estoy metiéndome bastante ya en lo que viene a ser el mundillo del pvp estoy ya bueno ganando bastantes partidas también bueno pues mi personaje lo tengo prácticamente chetado me estoy haciendo una mascota bastante chula aunque tengo que deciros que esa mascota pues yo solo no la podría hacer me están ayudando amigos como pueden ser manu de armonía y belén que tiene personajes como de shana sueño vivas de vida y el personaje de daphne de tormenta entonces gracias a esos dos pues estoy consiguiendo una mascota bastante chula que me va a ayudar bastante pvp además de que me están ayudando pues básicamente todos los días aconsejándome tanto para bueno chetar el personaje como para pvp así que desde aquí mandar las gracias y también mandarle las gracias desde aquí a sus y que se ha creado también un canal y subirá próximamente vídeos y pues seguramente pues le demos desde aquí un poquito visibilidad a su canal porque bueno pues ella me enseñó la herramienta para crear estaba este banner y esta esta intro así que desde aquí también darle las gracias a sus y ya vamos a ver lo dicho la intro hoy no grabado vídeos porque estoy un poco malo de la garganta y porque bueno ayer no estuve en casa y también no tenía mucho tiempo pero bueno pues seguiremos subiendo vídeos al canal yo no me voy a comprometer no voy a comprometer en subir un determinado número de vídeos a la semana no me voy a comprometer a subir uno o dos vídeos al canal si sé que no puedo cumplir y lo dicho pues yo simplemente voy a ir subiendo todo el contenido que pueda y no voy a comprometer lo dicho porque bueno no voy a decir que voy a subir dos vídeos al día o cuatro vídeos a la semana si no lo voy a poder cumplir simplemente voy a ir subiendo contenido a mi rollo bien estructurado yo ya tengo en mente varios vídeos el orden y simplemente lo subiré cuando pueda o cuando quiera no 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 voy a obligarme ni a forzar un horario porque bueno seguramente no lo pueda ni cumplir así que nada vamos a ver la nueva intro del canal bueno aumentamos aquí esto y a partir de de ahí está la nueva intro vale después aquí bueno como veis calidad 1080 y tal aquí tenemos de fondo el tipo de vídeos que suelo ver formulado uno podcast y tal y un par de series y nada familia la intro tiene más de la marca de agua ya se la quitaré es bastante sencillo quitársela de hecho como veis el fondo dentro es negra así que con solo pintar por encima negro pues ya se quitaría y nada yo creo que está bastante chula después también está bastante chulo lo que viene siendo ser el banner ya somos 212 suscriptores así que bastante contento y nada familia nos vemos en el próximo vídeo espero que haya gustado el banner espero que os haya gustado bueno pues que hayamos estructurado mejor el contenido y también pues la intro que la verdad que está bastante chula y lo dicho desde aquí siempre desde la humildad y desde el cariño agradecer a todos vosotros agradecer también a Susi por haberme ayudado a hacer este banner y esta intro y agradecer también a Belén a Manu a Auri a Numare a Ismael a Carla a todos los nuevos amigos con los que estoy jugando a Wizard101 y haciendo contenido pues bueno agradeceros a todos la ayuda y Manu también en fin a todos porque sin vosotros no sería posible así que nada familia nos vemos en el próximo vídeo de Wizard101 que tengo muchísimas ganas de seguir trayendo este juego al canal nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!